¿Qué tal? Les saluda Miguel Quijano, soy director departamental y de eventos nacionales en Teens Models Guatemala. El día de hoy pues les enviamos un cordial saludo desde Patsun a toda Guatemala y también a todo el mundo. Déjenme comentarles brevemente la visita el día de hoy a Patsun fue respecto a la presentación oficial e imposición de bandas a la señorita Claudia Jirón, actualmente Miss Petit Junisters Guatemala. Claudia Jirón viaja en septiembre a Estados Unidos al certamen internacional Miss Petit Junisters Universal. Este certamen de belleza se realizará en Teatro Filipinas ubicado en Los Ángeles, California. Prácticamente estos certamenes de belleza lo que hacen es dar a conocer el valor y la personalidad de la mujer guatemalteca sobresaliendo con cada uno de los talentos y de la belleza física como también intelectual. Claudia Jirón se empezó a destacar en el mundo del espectáculo ya que ella inicia su carrera como cantante profesional. Luego de esto pues tiende a involucrarse en los certamenes de belleza. Sale en 2012 como Miss Patsun Chimaltenango. De este certamen de belleza pues hace su participación en el certamen nacional Miss Top Model Chimaltenango, certamen en el que tuvo el premio a la tercera finalista y este premio pues la hizo acreedora para poder participar en el certamen Miss Petit Junisters Guatemala. Ahora pues baja a un certamen internacional en el que obviamente se va a destacar como modelo profesional y como una de las representantes embajadoras de la belleza Patsunero. Muchas gracias. 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 Gracias.